Muy buenas, pues se encuentran muy bien el día de hoy, en este corto y pequeño video vamos a hacer algo bastante interesante, vamos a transformar los héroes de Guardian Tales a diseños de IA, para ello vamos a ir viendo los héroes que básicamente los vamos a transformar, que serían en este caso la hermosa Myriel, la vikinga, tendríamos también al perro, además de Plitvis, la caballera, Angie, Kamael, Yuse, Bianca y el caballero, vamos a transformarlos en diseños de IA a ver cómo se mirarían si una inteligencia artificial hiciera estos dibujos. Para este video utilizaré la aplicación YoCode, la cual básicamente nos permite transformar las imágenes que vimos anteriormente a versiones de IA, las cuales van a ver diferentes diseños, además de que YoCode es mi editor de video, como pueden ver la primera que hicimos es Myriel, Myriel realmente es bastante atractiva, es bastante hermosa en ese diseño, la transformó muy bien, me gusta bastante, también tendremos a la caballera, la cual también tiene un buen diseño, realmente me faltó quitarle el número 100 a las imágenes para que no saliera así. Y pues bueno, vamos a ver cómo se harían más o menos las imágenes, para ello básicamente seleccionamos un diseño, después de eso realmente tenemos varios estilos como pueden observar ahí, seleccionamos cualquier tipo de diseño, seleccionamos uno y luego colocamos las imágenes que generamos anteriormente, y ahí las va a empezar a procesar para convertirlas básicamente en versiones en IA, entonces aquí esperamos que llegue a 100% y cuando llegue a 100% se va a transformar, como pueden ver aquí tenemos a la Yusei en IA inteligencia artificial diseñada, rediseñada por decirlo, que también está muy atractiva, puedes ver el resultado en comparación y el resultado normal, así que yo voy a guardar la imagen para tenerla ahí almacenada, además de que vamos a ir con el siguiente diseño, que en ese caso va a ser Bianca. En el caso de Bianca no sé por qué le colocaron una cosa en la boca porque se mira súper raro, realmente se mira súper curioso y súper rara, así que bueno, así se le hicieron, y pues bueno, vamos a ver a Kamael que es el único héroe que pues quedó así, el único héroe hombre que van a ver aquí que lo hacen bien, porque vamos a ver a los siguientes, cómo los transforma que es algo curioso, así que bueno, vamos a ver a Angie, Angie cambia bastante, su diseño está bastante bien, pero su cambio es que básicamente le hicieron en vez de las alas las coletas, como si fueran las coletas, así que es algo raro, porque pues Angie tiene el pelo largo y además de que tiene sus alitas de ángel, y pues vamos a ver a Pledbit con la skin de Mecha, a ver cómo la transforma, en ese caso podemos ver a esta Pledbit que está bastante bonita, que está bastante atractiva, esta Pledbit sí me gustó mucho, ya que pues, su diseño sí, yo digo que es el mejor de este video, realmente es el que más me gustó, además de que vamos a ver ya a la vikinga, en ese caso la vikinga se generó de esa forma, la cual es un diseño súper bueno también, también pueden ver el antes, que quedó aquí, estaba así, y ahora el después, que terminó siendo así, es un diseño muy brutal, realmente ese diseño también es uno de los mejores, aunque así le hubiera dado a dibujar, hubiera mejorado el diseño, yo creería, y pues bueno, vamos a ver al caballero, que el caballero sí me decepcionó, la inteligencia artificial la acaba de decepcionar, ya que me lo transformó en mujer, o, sí, entonces por eso, entonces aquí utilice el modo pixelar, y ahí sí me lo transformó más o menos bien, pero en algo súper más pixelar, así que no rentaría, y pues bueno, vamos a volver al diseño, vamos a intentar redibujarlo, a ver si podemos transformarlo en al menos un diseño que sí se parezca un poco al menos, así que bueno, vamos a intentar hacerlo varias veces, en ese caso lo volvimos a hacer, y pues no quedó bien, no quedó bien, quedó más o menos, quedó regular, y vamos a volverlo a hacer, ahorita lo volvemos a transformar, y ahí ya quedó interesantemente, ya quedó algo, algo es algo, no le quitaron el sombrero, pero algo es algo, realmente no se parece a nada, porque pues es muy diferente, uno es un caballero con skin de caballero, y acá no tiene ropa de caballero, así que no hay comparación, y pues bueno, es que no hay comparación, realmente no hay comparación, la guardamos solamente para tenerla, y pues ahí la inteligencia artificial falló en esta ocasión, en esta ocasión en imágenes así, falló, y pues vamos a ver al perro, realmente el perro lo transformaron también en mujer, así que no me gustó, porque pues parece que el último diseño es para transformar todo en mujer, porque pues todo lo que está ahí se transforma en mujer menos camel, menos camel, porque camel si no se convirtió en mujer, eso sí lo hicieron bien, así que bueno, y pues vamos a ver al perro en pixelar, que el perro en pixelar se quedó, se quedó aunque se veía un poco raro, porque estamos transformando el diseño en pixelar, en pixelar, así que es curioso, no es curioso, sino que es interesante, como pueden ver, igualmente me quedo con el original, y pues básicamente acá la vamos a diseñar, a ver si me transforma al perro en un buen skin, en esa ocasión me transformó en un diseño un poco diferente, y lo volvamos a diseñar, y pues ahí quedó más o menos bien, como les dije, cada vez que lo dibuja, dibuja el dibujo mucho mejor, entonces en esta ocasión me guardo esta, pero realmente no se parece a nada en el perro, aquí sí puedo decir que la inteligencia artificial falló, le faltó mejorar mucho, y pues esto realmente sería todo con estos diseños, realmente la inteligencia artificial es bastante interesante. Por último vamos a ver todos los diseños que hicimos en inteligencia artificial, acá podemos ver a Mayrel, vamos a ver a la caballera, que he puesto aquí tardeces bien, a Yuse, que también quedó, a Bianca, tendríamos también a Kamael, que es el único personaje hombre que quedó bien, tendríamos a Angie, tendríamos a la diosa Pligbeats, que es uno de los diseños que más me gustaran, como les dije anteriormente, y tendríamos a la vikinga, además de que básicamente podríamos volver a ver a Pligbeats, la cual también quedó bien, y pues ahí vamos a seguir con el siguiente, que sería el caballero, el caballero si no me gustó, porque pues me la transformaron en una niña pequeña, y pues vamos a ver a la bestia blanca, se llama Alba Visco, que sí quedó, que no quedó bien, porque la transformaron en mujer también. Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video con más.